Hola, mi nombre es Pablo Carvajal. Quiero invitarlos y convidarlos al merendero Mano Solidaria a que se acerquen ahora para la fecha de agosto. Los estoy invitando para el 17, 18, 19, para la fiesta de mi abuela, la madre de mi viejo, mi abuela Luisa, para el aniversario de natalicio. Y aquí estamos en el merendero Mano Solidaria, en Larrabuche 266. La idea o el pedido de este video es que traigas cosas para los chicos, instrumentos, útiles, alimentos, todo lo que puedas traer, ya que aquí cotidianamente, día a día, todos los días de 16 a 19 está abierto el merendero. Entonces te puedes llegar para este lugar y traer tu colaboración. Lo que sea, lo que puedas, acordate de los chicos, que le demos una mano a ellos. Pido totalmente una colaboración a todo el que venga, a todo el que venga para la fiesta. Se acerque, aunque sea una horita, media horita, 15 minutos, lo que sea el lugar, y vea que actividades se realizan. Podemos ver aquí pinturas, podemos ver clases de música, que cocinan los panes todos los días, las chicas para los chicos, para más de 200 chicos creo que son. Entonces, nuestro pedido es tu colaboración para que cuando vengas aquí a Santiago para la fiesta de la abuela. La fecha es el 17, 18, 19 de agosto. Y el merendero queda en el barrio Los Lagos, a dos cuadras de la fiesta. Vuelvo a repetir la dirección, la raburre 266. Pedimos tu colaboración y que llegues directamente y la traigas para aquí, a este lugar. Que le preguntes a cualquiera en el barrio Los Lagos de dónde queda el merendero y que van a mandar a esta dirección. Así que bueno, los esperamos. Nuestro agradecimiento a todos los que vengan trayendo cosas para este lugar. Y bueno, un abrazo y los esperamos a todos en agosto. Gracias. Gracias.